Uno de los temas que platicamos antes de irnos al recorrido de ProyectoPuente.com.mx era el tema del paso desnivel. Y para platicar de esta obra, ya está con nosotros Astarte Casco Ruiz. Bienvenida, Astarte, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Gracias por este espacio. Gracias por venir a platicarles y que todos estén enterados de las obras que estamos haciendo en el ayuntamiento. Oye, a ver, primero, ¿cuántas semanas les queda para terminar el paso desnivel? ¿Dos? Ya estamos a poco tiempo. El compromiso es, y no es inamovible, el primero de diciembre de este año. A ver, un tema, yo me quemé muy grabado con ese tema, era el cuidado del área verde. ¿Se cuidó el área verde, no? Claro que sí. O sea, ¿no se tumbaron todos los árboles? No, 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 se transplantaron. Estamos hablando de los árboles que intervenían dentro de lo que fue la ampliación. Recordemos que este puente, pues es un puente que se está modificando de manera a lo ancho y a lo alto. Ahorita lo comentabas tú muy bien. Era un problema que los carros se atascaran ahí. De hecho, no tienen por qué pasar ningún transporte pesado, ningún camión, ningún equipo. Ahora sí, de unas capacidades grandes. No tiene por qué estar pasando por estos puntos. Entonces, aún así, en este nuevo puente va a seguir prohibido el tránsito para camiones de carga. Pero sí se hicieron las ampliaciones correspondientes. Se incluyó un tercer carril y también la altura se modificó. O sea, un tercer carril en la parte... En la parte de abajo. De abajo. Así es. La parte de arriba quedó igual, eran dos carriles, esa quedó... Así es, ese quedó tal cual. Igual. Y también recordemos que quedó un poco más alto en el tema para poder transitar con mayor facilidad. Pero recordemos, este punto no es para que transiten camiones de carga. Sí, claro, claro. Hay un tema que tiene que ver con la modificación. Aumenta la cantidad de carriles a tres, pero ahí mismo también confluirá Nayarit. O sea, ahí se unen las dos vialidades. ¿Cómo van a quedar ahí los carriles? ¿Van a ser seis carriles o van a quedar... Mira, vamos a hacer... Estamos ordenando la ciudad, que nos hace mucha falta. Ahorita yo venía en la mañana, muy complicado, se vuelve el tráfico. Es una locura para todos los que van a sus lugares de trabajo, a dejar a los niños a la escuela. Todo el mundo va apurado. Es una locura completamente la ciudad. Entonces, este punto donde, a ver si va saliendo del paso a desnivel y se... Bueno, viene la Simone Blay, viene la Nayarit y tenemos un punto conflictuado ahí, vamos a tener un semáforo. De hecho, ya están instalados ahorita todos los elementos del semáforo. Entonces, para que la gente pueda transitar de una manera más ordenada y medir muy bien sus tiempos. Entonces, el semáforo nos va a ayudar muchísimo. Sí, totalmente, porque era un jugártela para poder entrar al boulevard. Así es, es ganártela y era un punto donde se causaban muchos accidentes. Y pues no queremos más adelante o en ningún momento tener que lamentar alguna pérdida humana. Se puede controlar desde las Américas el grupo de carros para facilitarle a los que van a la Nayarit cerrar acá. Ok, va, perfecto. Sí, y también en este punto es muy importante porque acabamos de incluir una ciclovía. También va a haber área peatonal. Entonces, estamos haciendo un conjunto de modernización porque la misma ciudad te lo va pidiendo el día a día. Necesitamos darle su espacio a todas estas gentes, a estas personas, pues que transitan a su labor de trabajo. En otro vehículo que es la bicicleta, ahorita se está utilizando mucho. Entonces, ellos también necesitan tener la seguridad de poder llegar tranquilos a su casa o a su lugar de destino. De hecho, uno de los temas importantes para poder hablar de la movilidad eléctrica, que es un tema incluso del alcalde, para que la gente pueda participar con una bicicleta eléctrica o con un patín del diablo eléctrico, son los espacios. Así es. No vamos a usarlos y no hay por dónde. No, no, y la misma ciudad, te recuerdo, la ciudad nos va pidiendo. Ya es mucho el tráfico, mucho los carros que tenemos en la ciudad. Tenemos que darle más agilidad, ayudarle un poco, un poco más en todo este, ahora sí que en el día a día de nosotros. Y ayer también anunciaban una rehabilitación de Navarrete. Sí. Que hoy se cierra Navarrete. Hoy se cierra a partir de las 7 de la tarde, se cierra el cuerpo norte del Navarrete, que es el que está pegado a una plaza comercial muy conocida que era antes aquí en Hermosillo. Ese cuerpo se va a rehabilitar porque es un tramo que ha estado muy deteriorado. Estamos hablando del Navarrete entre Reforma y Luis Encinas. Ok, el cuerpo norte es donde estaba el BH, pues. Ándale, donde estaba el BH, sí. Ya se rehabilitó el que está pegado a la universidad, ahora vamos por el siguiente tramo. Entonces, van a ser trabajos muy rápidos, a partir de las 7 de la tarde del día de hoy se cierra este tramo. Estaremos trabajando, pues, parte de la noche, haciendo todo lo que es el fresado, o sea, levantar toda la carpeta vieja. Posteriormente, el día de mañana estaremos realizando lo que son los bacheos profundos, el calafateo, el cerrar todas esas grietas que vemos en la calle, pues es sellarlas. Y, este, ahora sí que la colocación de la carpeta nueva. Para mañana en la noche, más o menos entre 8 y 9 de la noche, estaríamos abriendo de nuevo la circulación para todos. Son 24 horas. Son 24 horas. Esperemos que sean 24 horas, pero sí para mañana en la noche estaremos abriendo de nuevo la circulación en este punto. No se va a poder pasar ni por el puente, el desnivel. No. Todo eso va a ser. No, todo lo vamos a empezar a desviar. Ok. Para ahora sí que la gente esté comunicada, tome sus precauciones y tome vías alternas. ¿Hay algún proceso o están vigilando? A ver, yo no sé, este tema de las lluvias en Hermosillo es así como que una apuesta, ¿no? Y todo el mundo dice que en diciembre que vamos a tener un invierno muy llovedor. Así es. Hay trabajos preventivos ante la posibilidad de lluvias en el invierno. En Hermosillo es... Porque las lluvias y el invierno son más gachas, pues, ¿no? Digo, son las que remojan los techos, ¿no? Son las dichosas equipatas, como dice la gente. Este, sí, estamos preparados. Todo el año hemos dado mantenimiento a la ciudad. Desde que empezó este año, en enero, propusimos aquí al presidente municipal un mantenimiento general en las vialidades principales. Estamos atacando ahorita 42 vialidades que dice la gente, bueno, no sales de las Rosales, no sales del Colosio, no sales de las Licencinas. La verdad es porque tenemos el mayor número de carros que transitan por estos puntos y tenemos que tenerlas al 100%. Entonces, se han hecho mantenimientos tanto de sellado de grietas como de riegos, de taponamientos para que no se filtre la humedad. Las lluvias ahorita nos han dado muy buena tregua, pero sabemos que tarde o temprano se tiene que presentar. Lo necesitamos, el agua, pues todos lo sabemos, es necesario y son bendiciones, bueno. Mejor baches con agua que acá hay muy buenas en agua. Sí, que la sequía que ahorita estamos transitando. Pero sí, estamos preparados y ahora sí que hemos intervenido muchísimas vialidades en la ciudad. O sea, estamos interviniendo problemas viejos donde ya no nada más es llegar a tapar el bache. Si ya estamos haciendo, por ejemplo, este tramo que platicamos ahorita del Navarrete, es una intervención de una mejor manera. Oye, Sartén, y además antes de irnos, ya deben estar ustedes trabajando lo que es el presupuesto del próximo año, ya deben estar trabajando en proyectos. ¿Tienes algún proyecto bueno para el año que viene? Algo que nos puedas avanzar que ya se esté presentando dentro de lo que es el área que te corresponde, que es la obra pública. Mira, ahorita estamos cerrando con aproximadamente 30 obras, más las que se acumulan de aquí al término del año, pero ahorita estamos ejecutando 30 contratos que impactan en 54 acciones. Aparte de vialidades, también hacemos cuartos, que son cuartos adicionales a las casas. Estamos en la instalación de tinacos. Estamos haciendo rehabilitaciones de parques, de los parques participativos que se votaron este año. Vialidades, estamos cerrando ahora sí que con mucha fuerza este año y esperamos que para el 2024, pues traer mucha más obra para la ciudad que es lo que necesitamos. También estamos rehabilitando el Parque Madero, entonces mucho, mucho trabajo tenemos ahorita en la ciudad y pues esperemos muchas sorpresas para el próximo. ¿Para cuándo es la primera etapa del Parque Madero? El Parque Madero lo terminamos la primera etapa este año. Este año. Y arrancamos en enero con la etapa más fuerte que es el resto de la rehabilitación del parque. Pues te queremos agradecer mucho que hayas estado con nosotros hoy. Muchísimas gracias. Que quede plantado el compromiso para el 1 de diciembre del paso de Estivel. Claro que sí. Y vamos a estar pendiente de la entrega de la obra y cuando ya podamos estrenar ese paso en Hermosillo. Va a quedar muy, muy bonito, de verdad. Y muchísimas gracias y los invitamos. Les vamos a hacer una invitación cordial para que nos acompañen. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a Sarteco Ruiz, directora de CIDU en el Ayuntamiento de Hermosillo. Vámonos a un corte comercial. Volvemos, no te vayas.